Los niveles están estables, creo. Claro. Yo participé directamente. A propósito, ¿qué se siente ser un genio? Bueno, no tengo forma de saberlo, ¿verdad? ¿Por qué no le preguntas a tu reactor de arco? Señor, el teléfono. Temo que han anulado mis protocolos. No deberías contestar. Podría ser serio. Phil parece agitado. ¿Phil? Se llama agente. Ha contactado al señuelo de Tony Stark. Deja un mensaje. Es urgente. Déjelo urgentemente. Se metieron por ti. Señor Stark. Phil, pasa. Estamos celebrando. ¿Por qué, Phil? Es sobre los Vengadores, de los cuales no sé nada. Rechazaron la iniciativa Vengadores. Y yo ni siquiera calificaba. Yo tampoco sabía eso. Parece que soy volátil, egocéntrico y no juego en equipo. Eso sí lo sabía. Esto no se trata de personalidades. No 같아. Ni siquiera. No Pvt. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesitamos que revise esto, de inmediato. Las horas de consulta son entre ocho y cinco, dos jueves al mes. No es una consulta. ¿Qué es todo esto? ¡Suscríbete! Esto es... esto... Bueno... entiendo. Voy a ir a DC esta noche. Tú tienes tarea. Tienes... mucha tarea. ¡Suscríbete! 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 Finalmente, cuando se convirtió en el Capitán América, tuvo muchas aventuras y enfrentó a increíbles enemigos. Me pregunto si el futuro será diferente para él. En fin, Cap tuvo muchos enemigos extraños, pero ninguno fue tan peligroso como Cráneo Rojo o Arnim Sola. Fue bueno que tuviera ayuda de Peggy Carter y de su mejor amigo, Bucky Barnes. ¿No puede dormir? ¡Excelzio! ¡Gracias! 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 No me dejaron usar un leotardo. ¡Suscríbete al canal! ¡Detén esta locura! ¡Auxilio! ¡Defendo! Esto parece otro peligroso predicamento. Me quejaré de esto después. ¡Auxilio! 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 ¡Doctor Sola! ¿Qué piensa usted? ¡Una obra maestra! ¿Qué está pasando, Capitán América? ¡Qué emocionante! ¿Qué esperan? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Capitán América! ¡Es como una de tus películas! ¡Tú y tu patético ayudante llegaron a tiempo para presenciar la verdadera fuerza de Hydra! Capitán Roger, responde. Sí. ¿Estás ahí? ¿Otra vez se averió tu radio? Espero que recibas este mensaje. El cráneo rojo es extremadamente peligroso. Procede con cuidado. ¡Démosle a sus creaciones una prueba de campo, Doctor! ¡Veamos cómo reaccionan contra los acorazados! ¡Claro, Herrschmid! ¡Activando cañones de defensa! ¡Ah! ¡Mierda! Steve, ¿quieres poder apagar el fuego con tu escudo? ¿Quieres tanto poder, Capitán? Y aún así te exhibes en un ridículo disfraz como payaso de circo. He visto el futuro, Capitán. ¡Y nadie se exhibe! ¡Hice lo que tenía que hacer! ¡Hice lo que tenía que hacer! No lo tomes así. Esta es la última información. Espero que sirva. Veo que tus diseños necesitan más trabajo, Solan. Lo siento, Herr Schmitt. El próximo será mejor. ¡Vamos de nuevo! ¡Que perderas del último hombre! ¡No dejen que se burlen del nombre de Hidra! ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¡Espera por su bien que los próximos sean mejores, Doctor! ¡Se está agotando mi paciencia! ¡Sí, Herr Schmitt! ¡No le volveré a fallar! ¡Ores muy ingenuo, Capitán! ¡Pretendes ser un simple soldado! ¡Pero realmente tienes miedo de admitir que dejamos atrás nuestra humanidad! ¡Y a diferencia de ti, yo puedo hacerlo sin temor! ¡Buenas noches, amigo! ¡Buenas noches, amigo! ¡Terminamos con todos! ¡Buen trabajo, Steve! ¡Creí que había dicho que sus cañones eran de vanguardia! ¡Le aseguro que sí, Herr Schmitt! ¡Mis cálculos nunca fallan! ¡Esto no debería estar pasando! ¡En el tiempo... ¡Gracias, Shin! ¡Gracias! ¡Cantadamodai! No puedes detener a Hidra, Capitán. Estamos en todo y en todos lados. ¡Ya lo verás!